¿Qué es la educación de calidad? No puede perder espacio, perder plata, sino que ahora directamente lo tengo en el colegio. Imaginate para él, que quiere ser ingeniero electromecánico en la UTN, va a ser un golazo. Así que eso es lo que nosotros necesitamos, una Argentina de calidad. Este es un programa federal de entrega de impresoras 3D a todas las instituciones de educación técnico profesional del país. En este caso la provincia de Mendoza, con quien trabajamos muy articuladamente en lo que es educación técnico profesional, que es una prioridad para el director general de escuelas y todo su equipo de colaboradores. Son 300 impresoras 3D que llegan para las escuelas técnicas de Mendoza, centros de formación profesional o de capacitación para el trabajo y institutos superiores para los tres niveles del ATP. Y cabe aclarar que esto se marca en un programa de inclusión de saberes digitales, que es lo que nosotros llamamos o denominamos saberes del futuro para nuestros técnicos, para nuestros profesionales. Para nosotros la capacitación en la actualización tecnológica de nuestros docentes es vital para que puedan después transmitir sus conocimientos y el proceso de enseñanza y aprendizaje a los chicos. Hoy el empleo del futuro lo desconocemos, no sabemos cuál va a ser el empleo del futuro. Por eso necesitamos que nuestros chicos despleguen toda su creatividad. Y con estas impresoras que estamos entregando hoy, los chicos realmente pueden ser libres, pueden diseñar lo que se les ocurra dentro de un marco pedagógico, de un proyecto pedagógico, pero pueden ser absolutamente libres. Yo hoy ponía el ejemplo de impresoras 3D que ya están funcionando, donde chicos fabrican piezas para aviones Boeing de última generación o elementos para fabricar sillas posturales para compañías de educación inclusiva. Así que, de todo. Las impresoras 3D nosotros las pensamos para que se utilicen como entorno formativo en un marco de proceso de enseñanza y aprendizaje transversal, no por una materia específica. La impresora 3D puede usarse desde geografía, historia, matemática. Realmente es increíble, porque para nosotros la impresora 3D es una salida del futuro. Y el futuro obviamente está en el trabajo interdisciplinar, colaborativo, por área de conocimiento. Nosotros hemos capacitado otra vez el programa Enfoco, que es el primer programa nacional de formación docente continua para la ETP, a más de 20.000 docentes a lo largo del ancho del país y 2.000 fueron de la provincia de Mendoza. Enorme participación de la provincia con directivos de escuela, docentes, jefes de taller, jefes de área, preceptores, todos se han capacitado en roles profesionales y en actualización tecnológica, en didáctico disciplinar.